Cositas que pasan en lo que se está dando a nivel nacional, mire, aquí en la provincia de Chiriquí hasta ahora vemos la primera huelga de consumidores a pie, ellos quieren que se les despache el combustible y en honor a la verdad, ellos también tienen sus vehículos, tienen sus herramientas de trabajo para poder subsistir y son parte de la provincia de Chiriquí que necesitan combustible, yo pienso que el combustible debe ser compartido para todo y en efecto lo que ustedes tienen en este momento, aquí vemos, señor, para qué usted quiere ese combustible, dígame, dígame, para qué quieren ese combustible, mire, están pidiendo, eso, venga acá, pero dígame, para qué usted lleva ese combustible, para mi carro, porque estoy vacío y parqueado, aquí todos quieren combustible, pero aparentemente vino un lineamiento de solamente venderle a los vehículos, yo creo que tiene derecho el que tiene una moto en la casa como el que tiene una guira para ganarse la vida honradamente. Señores de la estación, por favor, hagan su trabajo de ser solidarios, no solamente con los que tienen vehículos, sino con toda la población en general. Esto es desde aquí, desde la estación Delta, al lado de Romero, atrás del Ministerio de Obras Públicas, al lado de la cooperativa Ganadera. Señores, véndale combustible a la gente, hombre, si esa gente lo que quiere es trabajar.